Hola, buenas, seguimos con un nuevo tutorial de pluginsweb.es y hoy vamos a ver cómo aceptar pagos con tarjeta de crédito utilizando el plugin Happy Forms, en concreto la versión Pro. Muy bien, una vez que instalamos Happy Forms Pro, nosotros vamos a utilizar Stripe, pero tú también puedes utilizar Paypal si quieres, ¿no? Bueno, necesitamos nuestras claves Happy, una vez que te registras en Stripe, tienes que venir aquí a tu cuenta, esta es mi cuenta de prueba, digamos, y venimos aquí a desarrolladores, venimos aquí a claves Happy, y aquí yo tengo mis claves, en este caso las voy a hacer en modo prueba, pero tú tendrías que cogerlas de modo live, una vez que tienes ya tu cuenta verificada. Bueno, simplemente copias esta de aquí y la clave secreta, haces clic y copias estas dos claves. Muy bien, ahora te vienes aquí en integraciones, marcas aquí lo que quieras, Stripe o Paypal, yo voy a usar Stripe, y simplemente pones aquí cuando lo tengas en live. Yo como estoy en modo prueba, lo voy a poner aquí en modo de pruebas, y voy a marcar esto de usar en modo test. Muy bien, guardas cambios y ya está. Ya tienes habilitada lo que es la pasada de pagos Stripe para tarjetas de crédito. Muy bien, vamos a crear un nuevo formulario, venimos aquí a añadir uno, vamos a poner un nombre, pagos con Stripe. Muy bien, y vamos a añadir una serie de casillas. Primeramente queremos un nombre, vamos a poner aquí nombre, decimos que es requerido, vamos a venir aquí a amor y vamos a decir que es 50%, para que coja la mitad solamente. Muy bien, vamos a agregar otro, en este caso el email, vamos a poner aquí email, también que sea requerido, y aquí decimos también que sea el 50%, y ya tenemos aquí el nombre y el email. Muy bien. Venga, vamos a añadir otra, en este caso la dirección de envío, por si queremos vender un producto o algo. No ponemos aquí adres, vamos a poner aquí dirección de envío, y aquí en el placeholder vamos a poner el formato que queremos que lo ponga el usuario. Por ejemplo, ponemos calle, nombre de la calle, ponemos número, x, luego por ejemplo ponemos primero b, simplemente para que el usuario vea el formato que tiene que poner. Vamos a venir aquí a amor y vamos a decir también que queremos el 50%, vamos a cerrar, vamos a crear otro campo, en este caso el número de teléfono. Ponemos aquí número de teléfono, vamos a poner aquí teléfono. Tú puedes rellenar todos los campos que quieras, yo estoy haciendo uno rápido simplemente. Aquí en el placeholder podemos poner formato también, por ejemplo, x, 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 guión. Decimos también que es requerido, hacemos clic aquí en más, y luego si por ejemplo solamente vas a vender a España, vamos a marcar esta casilla, y vamos a decir aquí que es España. Ponemos España, está aquí, lo elegimos, y vemos que automáticamente se pone más 34, pero podemos elegir otros países. Si por ejemplo no queremos ningún otro teléfono en otro país, marcamos esta casilla para que no nos deje elegir, simplemente sea en España. Muy bien, vamos a decir aquí también que queremos la mitad, y ya tenemos aquí el nombre, el email, la dirección de envío y el teléfono. Vamos a elegir ahora un single choice, lo elegimos, y vamos a poner elige el producto. Vamos a poner aquí primera, primer producto. Vamos a elegir otro más, segundo producto. Y otro más, tercer producto. Y ahora lo que vamos a hacer es que si el usuario elige el primer producto, le cobrará un precio, si elige el segundo, le cobrará otro precio, si elige el tercero, pues le cobrará otro precio. Muy bien, ya tenemos el nombre, email, dirección de envío, teléfono, y aquí tenemos los productos. Ahora tenemos que agregar el widget. Vamos a cerrar, vamos a añadir uno más, y vamos a agregar este de pago. Lo agregamos, y ponemos aquí, comprar el producto. Aquí elegimos la moneda, vamos a decir que euro, y este de precio lo vamos a borrar. Y vamos a utilizar esto de lógica condicional, en grupo. Lo agregamos, vamos a darle clic tres veces, y ya tenemos aquí estas tres lógicas condicionales. Vamos a decir aquí, que si elijo un producto, la opción es la primera, que le va a costar 20 euros. Aquí, si elige el producto, elige el segundo, aquí le va a costar 40 euros. Y si elige el tercer producto, aquí en el tercero, pues le va a costar 60 euros. Muy bien, y vamos a guardar. Bueno, ya lo tenemos aquí, bueno, voy a quitar esto de aquí, que es todo de un plugin que me está molestando. Vamos a venir aquí a plugins, y voy a desactivar este de aquí. Muy bien, si ahora recargo, ya veremos que desaparece. Bueno, pues como veis, ya tenemos nuestro formulario, donde tenemos el nombre, mail, dirección, teléfono. Lo dirige el producto, y aquí tenemos para el pago, digamos. También podemos hacer que todo esto salga en el pago, ¿no? Bueno, si venimos aquí a nombre, vemos aquí amor, marcamos la casilla esta de que se añada a los detalles del pago. Hacemos lo mismo con el email, aquí también lo tenemos. Se añade automáticamente, pero lo revisas por si acaso. Luego aquí en dirección de envío, vemos que también está marcada. También puedes utilizar geolocalización, pero necesita la clave API. Bien, cerramos el número de teléfono. Bueno, vemos que también está agregado a los detalles de pago. Y por último, esto de aquí, veremos aquí también, y vemos que está agregado a los detalles de pago. Muy bien, no estoy parándome mucho en esto, porque ya hay dos tutoriales. Uno de la versión free y la versión pro. Te lo dejaré en las etiquetas para que le eches un vistazo a los vídeos anteriores. Bueno, una vez que lo tienes, simplemente vamos a actualizar. Y ahora vamos a venir aquí, vamos a agregar una página nueva. Vamos a poner aquí formulario. Con pago de Stripe. Y aquí simplemente vamos a agregar el formulario, que sería este de aquí. Lo insertamos, publicamos y vamos a ir a ver la página. Bueno, ya tenemos aquí nuestro formulario. Ahora simplemente vamos a rellenar. Vamos a poner aquí Luis Fernández. El email, vamos a poner luis arroba fernández punto com. Aquí la calle, vamos a poner calle mata las cañas. Número 12, tercero C. Aquí nuestro teléfono, pues 654, 584, 754. Me la acabo de inventar también. Y aquí, en lo del producto, vemos que ahora está en cero. Si yo elijo la primera opción, se ponen 20 euros. Si elijo la segunda opción, se ponen 40. Y si elijo el tercer producto, la tercera opción serían 60. Ahora simplemente vamos a utilizar el número de pruebas de Stripe que nos da, que son 16 veces 4, 2. Lo ponemos. Aquí ponemos una fecha válida. Vamos a poner 12, 21. Y aquí, que sería la parte de atrás de la tarjeta. Vamos a poner 5, 4, 1. Hacemos clic en enviar. Nos dice que esperemos que se está procesando el pago. Y ya nos dice que gracias, que el pago ha sido exitoso. Ahora, si venimos aquí a nuestra cuenta de Stripe. Venimos aquí a pagos. Ya vemos que tenemos un nuevo pago de 60 euros. El nombre Luis Fernández. El email, dirección de envío, calle mata las cañas. Número 12, tercero. Y el teléfono, aquí. Y nos dice que haya elegido el producto 3, el tercer producto. Además, si venimos aquí a nuestra instalación. Vamos a salirnos de aquí. Si nos metemos dentro de actividad. Este es uno que he hecho yo de pruebas antes. Aquí tenemos ahora un nuevo envío. Donde nos dice el nombre Luis, el email, la dirección, el teléfono. Que ha elegido el tercer producto. Y que ha comprado el producto 60 euros con Stripe. Podemos marcarlo como he leído. O podemos editarlo también. Si nos metemos dentro, podemos editar aquí cositas. Que tengamos que editar en todo caso. Y ya está. Todo lo demás lo puedes ver en los vídeos anteriores. Así que nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.